Hola amigas y amigos de videotutorial, hoy día voy a enseñarles las novedades en el programa de Cinema 4D en su última versión 2024. Bueno, ya me encuentro aquí, ya ha abierto el programa, como aprecian aquí tenemos la última versión 2024.5. Las personas que desean obtener también el programa, escríbanme a mi página de Facebook o también a mi WhatsApp que estaré dejando en la descripción de este video. Entonces, ahora ya tenemos el programa y aquí en esta parte, parte superior, como solíamos tener ese recuadro para crear materiales, ahorita no tenemos. Nos sale, entonces para activar eso vamos a ir a este tres puntitos, damos clic y aquí vamos a presionar diseños heredados. Y ahora sí, vamos a presionar en estándar en esta parte. Y bueno, amigas y amigos, aquí tendríamos ya este recuadro donde podamos crear materiales. Ahora voy a crear, crear material nuevo. Entonces, voy a dar clic aquí y ahora me bota este error. Entonces, ¿por qué me bota este error? Lo que pasa es, está programado en Redshift. Entonces, yo no tengo la licencia de Redshift. Voy a cerrarlo y voy a ir a esta herramienta de configuración de render y como aprecian, está configurado en Redshift. Entonces, voy a modificarlo a estándar en esta parte. Ahora sí, voy a cerrar esta ventana. Este material que he creado, voy a eliminarlo y voy a crear nuevamente, nuevo material. Y ahora sí, ya tengo este material. No me bota ningún error. Entonces, aquí ya tenemos. Podemos crear cualquier color a nuestro gusto. Y ahí tendríamos nuestro material. También tenemos la novedad. Ahora, cuando voy a esta opción de archivos. Y en esta parte, ahora me aparece mezclar. Pero anteriormente, en la versión 2024.1 o .4 o más anteriores también. Me aparecía como fusionar. Entonces, ahora sí, es mezclar. Y ahora voy a crear un texto. Y ahí tenemos nuestro texto. Voy a presionar en tapas. Y aquí tenemos también esta opción de cargar preajustes. Y aquí tenemos las tapas ya hechas. Entonces, simplemente con un clic me modifica el texto como aprecian. Y aquí tenemos un montón. Bueno, cuando recién van a empezar o van a abrir el programa. Aquí van a tener disponibles. Pero hay que descargar. Entonces, apenas que abran. Tendrán estas tapas. Con una flecha hacia abajo. Van a activar el internet. Luego, dar clic ahí para que se descargue todo esto. Entonces, cada vez que desean utilizar. Para que tengan guardado. Como aprecian, tienen diferentes tapas para ya no estar realizando. Y de esa manera nos ahorramos más tiempo, ¿no? Y ahora sí, voy a enseñarles también otra cosa más. Uno de los suscriptores me estaba pidiendo el tutorial de cómo guardar este material a mi librería. Entonces, voy a realizar de esta manera. Y aquí tendríamos esta opción de navegador de activos. Voy a presionar ahí. Luego, aquí voy a presionar en crear. Aquí vamos a presionar crear categoría. Aquí voy a colocar, por ejemplo, material. Material, material creada. O ustedes pueden colocar cualquier nombre. Material de colores, material de iluminación. No sé, depende de cada uno. Entonces, voy a presionar en aceptar. Ahora, estos materiales que he creado. Por ejemplo, si he creado varios materiales. Por ejemplo, voy a duplicar. Voy a duplicarlo. Voy a colocar otro color. Solamente para realizar el ejemplo. Y ahí tendríamos ahora deseo guardar estos materiales a mi librería. Entonces, si es que deseo utilizar estos colores en mi proyecto para ya no estar creando. Entonces, voy a guardarlo de esta manera. Voy a seleccionarlo. Todos los materiales que deseo guardar. Y voy a arrastrar encima de este recuadro. Entonces, ahora voy a presionar aceptar. Y miren amigos. Y aquí tendríamos nuestros materiales. Por ejemplo, voy a cerrarlo. Voy a abrir nuevamente. Entonces, ya no tengo los materiales aquí. Por ejemplo, voy a cerrar el programa. Y nuevamente voy a abrir. Y voy a ir a esta sección de navegador de activos. Voy a presionar ahí. Y voy a buscar el nombre que he creado. Material creada. Voy a dar clic ahí. Y aquí me arroja todos los materiales que he guardado. Entonces, de esa manera se guardan los materiales a tu librería. Y aquí como ejemplo también tengo yo más materiales guardados. Son de iluminación. Y aquí también tengo material de colores. Bueno, las personas que desean también los materiales de iluminación que ya son creados. Y material de colores. También pueden escribirme a mi página de Facebook para yo poder brindar. Entonces amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirva de algo este tutorial. Y cualquier consulta también. Escríbanme a mi página de Facebook o también a mi WhatsApp. Hasta luego.